¡Suscríbete! 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 Todos los boletos se acabaron La gente vino por sus boletos Todavía ahorita estuvieron llegando los últimos por sus boletos Se acabaron completamente ¿Cómo ves? ¿No hay boleto único? Ya no hay boleto único, por lo que sé Ahorita vamos a ver, pero ya no sé Ya no sé, la verdad ahorita Mi estimado, a ver, este, Robot ¿Sirve tu micrófono? Sí, ahí estamos probando, pero bueno, aquí hablo por este Buenos días a todos Sí, iniciando otro programa Tenemos nuestra función de Rápidos y Furiosos Yo estoy ansioso por verla, la verdad es que ando ya desesperadón por muchos comentarios buenos, y bueno, pues tendremos también noticias de la expo de Star Wars, que se va a realizar y muchas otras cosas. Así es, Nintendo, celebra también su Nintendo Direct, así es que vamos a tener noticias de ese tipo, y bueno, de Xbox, mi estimado Jordan, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, Cyber Team? Así es, tenemos muchas, muchas noticias, como bien dice Abraxas, del Nintendo Direct. Tenemos también ahí un trailer de Max Max, ya el último, que se ve espectacular. Se ve espectacular. Y pues bueno, las consolas estas por las que igual Rob han emocionado de Star Wars, y ahí al buen Eddie también le mandamos un saludo con esa de Batman Arkham Knight, que se ve espectacular también. Sí, definitivamente, la verdad es que se ve increíble, se ve maravilloso todo este rollo que tenemos hoy, muchísimas noticias para todos los gamers, para todas las personas que les gusten también los cómics y muchas otras cosas interesantes aquí en el Cyber Show. Conéctate con el Cyber Show de una manera muy, pero muy sencilla. En la página nos puedes escuchar 102.radioturquesa.fm, 102.radioturquesa.fm, acuérdate. Y también puedes hacerlo directamente en la página de Facebook, Jordan. Así es, recuerden Neogenesis Project, Neogenesis con Z y Z, ahí nos pueden buscar, ahí estamos posteando noticias de videojuegos, de cine, anime, los videopodcasts, recuerden también nuestro canal de YouTube, Neogenesis Radio, donde estamos subiendo semanalmente todos los videopodcasts de nuestros programas, claro. Así es, exactamente, si tú quieres ver en video todo lo que estamos haciendo aquí, bueno, pues, estamos subiendo justamente el videopodcast, ahí está también el robot ya haciendo el saludo vulcano y toda la cosa. Y bueno, buen Tony Dinamita también acá, va a traer algunas cosas especiales el Tony a todos los que vean el video, se pueden ganar boletos y muchas otras cosas interesantes, porque el Tony va a estar trayendo su colección de, pues, diferentes tipos de figuras, ¿verdad? Sí, así es, algunas coleccionables, algunos videojuegos, algunas sorpresas y esperamos que lo vean y para que nos puedan responder alguna pregunta del videopodcast. Excelente, oigan, ¿y qué estuvo haciendo el Cyberlist toda esta semana, mi estimado Jordan? Pues bueno, yo estuve ahí checando algunos juegos, todavía no he terminado el Metal Gear Solid que me prestó mi buen amigo Roba de aquí, ya estoy a punto de terminarlo, ya me anda viendo, ya me anda viendo así como que, oye, mi juego, ¿no? ¿Qué pasó con mi juego? ¿Qué pasó con mi juego? No, así ahí andamos terminando y pues seguimos checando en Netflix, hay muchas series y muchas películas ahí muy buenas, está la del barco que yo les había recomendado la semana pasada, pues ahí la seguimos viendo. ¿De qué trata, dices? Muy recomendada, es muy buena. Ah, así que es un barco pirata, ¿no? Un barco, no, 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 un barco que sale al mar y pues bueno, descubren ahí que todo el mundo desaparece y se pone interesante, es como un tipo Big Brother acá con varios personajes, muy, muy buena. ¿Es un anime, dices? No, bro, un live action, una serie española. Ah, ya me acordé, sí, la vez pasada la dijiste, ya recuerdo perfectamente. Ok, y mi estimado Tony, ¿tú qué estuviste haciendo este film? Mira. Más bien esta semana completa. Esta semana terminé de ver un anime que se llama Angel Cross. Ajá. Este, es de un mundo que está gobernado por el mana. Ajá. Y las personas que no tienen ese poder se llaman Norma. Entonces estas personas son recluidas en otro lugar y las usan para combatir seres de otra dimensión. Wow. Ya la terminé de ver, está buena, chéquenla, para adultos, pero la verdad está muy buena. Y fíjate, vi la película de Automata. ¿Autómata? Ya, la de Antonio Banderas, ya me la aventé. Ah, tuviste obviamente una primera especial allá en Estados Unidos, te lanzaste. Exactamente, me fui a ver la de Automata. Sí, claro que sí, te invitaron allá, recuerdo, oye, ¿cómo estuvo? Cuéntanos. ¿Cómo estás? Pero mira, fíjate, la película me recordó mucho a Blade Runner. Fíjate que no tanto, ¿eh? La verdad es que sí. Fíjate que a diferencia de en Automata. En Automata, sí. Yo Robot, tal vez. Ni siquiera eso. Wow. Porque los autómatas son mecatronics, o sea, son originales, no son hechos por CGI. No son por CGI. Y te recuerda al principio, todo tipo, Cyberpunk como Blade Runner. Wow. Ah, ese es el Harrison Ford, el Antonio Banderas, de ese tipo, ¿no? Investigador y todo eso, no les voy a adelantar nada. Sí. Y también sale Melanie Griffin. Ah, no me digas. Salen los dos. Ahí sale Melanie. Oye, y tan peleados que andan por ahí, yo sepa, ¿no? Ándale. Sí, está muy buena, ¿eh? Bueno, eso ya es harina de otro costal. Mi estimado Tony, digo, este, Robot, ¿tú qué has estado haciendo esta semana? Yo sigo trabado con Dead Space 3. Qué largo está el juego, la verdad. Es que sí, lo juego varias horas y llevo el 60%. Ajá. Pero quiero recomendar un juego que mi hermano me ayudó a bajar, que se llama Apoteón. Ajá. Es un juego in-. Ah, sí, sí. En 2D. Ah, sí, Apoteón. Ya lo jugué profundamente, la verdad es que lo había visto 5 minutos, pero ya me dediqué bien a jugarlo y está muy interesante. Si eres fan de la mitología griega. Sí. Tiene unas imágenes tan, tan logradas. El juego es un poco difícil, no es tan sencillo, pero bueno, comienzas en una ciudad así griega por una guerra civil que empiezas a ver. Y ese sí está pegado a la historia, ¿no? Sí, 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 sale a los dioses griegos y una cosa bien interesante es que hay como unos puestos que cada vez que te encuentras la figura o una estatua de algún dios griego te dice su descripción y a qué, o sea, qué linaje tiene en relación a los dioses griegos. Guau. Entonces, cuando terminas esta parte de la ciudad te piden ayuda a los dioses, tipo God of War, eh, la verdad. Ajá. Nicandro se llama el personaje principal. Ok. Y te lleva, te vas al Olimpo y tienes que visitar a todos los dioses para pedirle cierta ayuda, pero cada dios te pide cosas y cada cosa necesita reunir otras cosas, de otras cosas, de otras cosas, entonces son como subjuegos dentro de subjuegos. Ajá, y este es un side scroll, ¿no? Sí, es de 2D. Es 2D, ¿no? Es de 2D, pero las imágenes, la verdad es que muy recomendable, muy adictivo. Ajá. Si te gustan mucho los juegos de 2D, yo recomiendo mucho este juego. Sí, y además apegado a la historia, que es lo más interesante, ¿no? Sí. Según yo. Y fíjate que las, las imágenes y las figuras son recreaciones como de esas reliquias antiguas que existen de la, de la, de la época helénica, en Grecia. Sí. Haz de cuenta que esas imágenes que están en los jarrones. Las vasijas, ¿no? Las vasijas. Las vasijas. Y esculturas tomaron vida. Guau. Entonces, haz de cuenta que estás jugando como si estuvieras dentro de una escultura, pero en realidad es el juego. Ah, ya te entendí, así como los jeroglíficos, ¿no? Ándale, haz de cuenta que los jeroglíficos. Toman vida. De la época helénica cobran vida. Guau. Guau, qué interesante, la verdad, lo que estuviste haciendo este fin de semana, mi estimado, con ese juego de Apoteón. Apoteón, sí. Sí, sí, ya lo vi. Está muy padre, un juego indie muy padre, muy interesante. Y muy grande, ¿eh? La verdad es que se ve que está... Sí, 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 me imagino. Ya en el videopodcast ustedes van a poder ver justamente estas imágenes. Ahí las vamos a subir para que ustedes las vean. Este, el videopodcast del programa 103. Y bueno, pues su servidor, fíjense que no jugó mucho. Estuve jugando Star Fox. Pasé todavía la... Sí, lo vimos. La quinta misión, oye, ahí gritando, ahí de que por fin pasé. Este, desafortunadamente todavía en el internet ahí me falla, entonces no puedo tener tanto tiempo. Sin embargo, ahí estaba la... A la medianoche jugando su servidor a Braxas, ahí ya, por fin, pasé la quinta misión. Estuvo buenísimo esa parte. Es un juego muy interesante, muy intenso, que combina dos cosas. Ya les había comentado, la aventura y obviamente las naves. Y vi una película muy, pero muy padre que se llama El Artista. No sé si ustedes ya la vieron. Esta película... La que se ve hace años, muy buena. Sí, es del año 2011. Excelente película. Yo no sabía... Ganó el Oscar. Sí, ganó el Oscar. Y mejor película. Mejor película. De hecho, y también Banda Sonora y otros dos Óscares más. Sí, varios. Sí, llevó cinco Óscares. Y fíjense que esta es una de las películas que son clasificación para toda la familia, que no había ganado una clasificación así para toda la familia desde 1955, imagínense nada más. Ya lo vio. O sea que... Y además, no había ganado una película blanco y negro desde 1922. Ni muda tampoco, obviamente, ¿no? O sea que fue todo un boom en el momento que salió. Mucha gente no la va a entender. Es muda la película. Sí. Es en blanco y negro. Y es una joya para los que quieran ver Séptimo Arte, la verdad. Yo la traté de ir a ver cuando estaba en el cine. Desafortunadamente no coincidí en horarios y hasta apenas la pude ver y me gustó muchísimo esa película. Muy interesante todo lo que hizo el Cyber Team este fin de semana, pero también estuvimos jugando, claro. Si quieres ver nuestros gameplays, obviamente puedes directamente ir a la página Neogenesis, Neogenesis Espacio Project con Z y Z o también en YouTube. Estamos en el canal, Jordan. En el canal de Neogenesis Radio. Recuerden ahí, suscríbanse. Ahí estamos subiendo semanalmente los videopodcasts. Y pues bueno. Oye, este Bloodborne. Estuvimos jugando el fin de semana. Ahorita le subes ahí nuestra reseñilla. Ahorita se los ponemos. Para que la vea la gente ahí de lo que pensamos de Bloodborne. Un juego bien difícil ahora sí ya que lo probamos un poquito más a fondo. No pudimos con el Padre Amaro. No le hagas, estaba bien difícil el Padre Amaro. Bien pasado. Sí, pero o sea, es juego de intentar y golpear y nada más y regresar y total de que tienes que hacerlo muchas veces como para aprenderte todo o tener sincronía con todos estos enemigos que además cambian sus patrones. Sí, no, la verdad, creo que a todos se nos dificultó, ¿no? Se nos dificultó en algún momento. Por ahí yo la verdad no lo había jugado tanto como Robat o como el buen Tony. Y pues bueno, ya mejor se lo dejamos a los expertos ahí un rato. Que pues también se vieron ahí en varias dificultades para vencer a este Padre Amaro. Padre, ¿qué era? Padre con Michelle. Gascoin. Padre Gascoin. Gascoin, Gascoin, Gascoin. Sí, sí, sí. Y pues bueno, la verdad, el juego es excelente en mi opinión. La verdad es el primer juego de PlayStation 4 que sí vale la pena comprar, o sea, exclusivo de PlayStation 4. Cómpenlo, no lo duden. Si quieren un juego con reto y pues bueno, con un diseño de arte muy hermoso basado en la época victoriana, oscuro. La verdad, es un excelente juego, ¿no? Yo decía que era una combinación perfecta entre Devil May Cry y Dark Souls. La verdad, a mí me gustó mucho. Está interesante el juego, a mí también me gustó. No me gustaron tanto las gráficas, me parece que les faltó un poquito. Sí, un poquito. Y lo que tenía The Order, le faltó a Bloodborne y viceversa. A The Order le faltó gameplay y Bloodborne tiene gameplay. Lo bueno es que está hecho para los jugadores, eso es lo más importante. No va pues así con la tendencia nada más de nuevas gráficas y cumple con el rollo del gameplay. Estás dentro. Estás en Cybershop. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La industria de las consolas de videojuego, la industria del videojuego en general, ¿qué va a suceder? Estamos viviendo en un cambio radical en el cual en un momento dado pudiese ser que la octava generación... En la octava generación de consolas sea la última generación que vivamos. Estamos hablando de que nuestros hijos tal vez ya no puedan ver esta generación, si es que los tenemos. Bueno, allá el buen Tony ya, tal vez la pequeña princesa Atena. Tal vez ya no pueda ver algún videojuego como consola, sino tal vez esto ya se vuelva más de tablet. Ya se vuelva más pues una industria totalmente entrecomilladamente casual. O por lo poderosos que pueden ser los dispositivos caseros o pequeños como la tablet. Pues ahí puedes ya tener absolutamente todo y hacer un crossplay directamente con tu televisión o algo así por el estilo. ¿Qué va a pasar con esta industria? ¿Qué va a suceder mi estimado robot? Sí, viene un futuro muy extraño. Yo la verdad soy amante de las versiones físicas, tanto de consola como de juegos. Pero yo siento que va por allá. Fíjense que es un fenómeno muy especial. No sé si se han dado cuenta con los celulares, las cámaras digitales están bajando de precio. Las están casi casi regalando. Puedes conseguir cámaras reflex de 16 megapíxeles, 22 a la mitad de precio que la podías conseguir hace 5 años. ¿Qué sucede? Que la gente con sus celulares toma fotos y ya mucha gente ya ni siquiera compra las cámaras físicas. Sí. Entonces es un ejemplo de cómo la cámara física va a desaparecer dentro de 5 años. O va a ser un medio muy, muy, muy bajo. Y todo va a venir por medio de dispositivos móviles. Así siento que le va a pasar también a los videojuegos. La verdad es que es algo muy interesante lo que está pasando ahorita. Estamos viviendo el rollo de Nintendo, ¿no? Que dijo, ¿saben qué? Pues yo sí me voy a lanzar a hacer juegos de móviles. Y esa es la manera... No lo dijeron así. Pero sí parece ser, como dicen, este es el escape para poder hacer lana y seguir adelante en esta industria. Que pues nos está ahorita ganando el mandado PlayStation y en parte Xbox también, ¿no? Entonces es incierto. Estamos viviendo una cosa muy incierta porque están también las Steam Machine, por un lado. Que son estas computadoras con un super procesador que tú además, según esto, vas a poder hacer cambios radicales en el hardware conforme vaya avanzando. Digamos que tú le quieres cambiar la tarjeta de video. Tú le cambias la tarjeta de video. Si quieres cambiar la tarjeta de audio. Y así tu consola ya no va a ser obsoleta como podría ser la generación del PlayStation 3, ¿no? Que quedó obsoleta, la generación del Wii normal, sino que tú vas a poder ir actualizándola. ¿Cómo ves, Jordan? Sí, de hecho, yo creo que sí vamos a tener muchos cambios. Yo había comentado por ahí alguna vez que yo creo que la última generación ya de formato físico como tal va a ser esta y otra más. Otra más y yo creo que ya se acaba. Todo va a ser digital, todo va a lo digital. Creo que lo único que vamos a tener físico es precisamente estas piececitas como los Amiibos y todo este tipo de cosas que van a seguir vendiendo seguramente. Y pues bueno, la verdad sí, yo la verdad sí creo que esto de las Steam Machines y esto que está haciendo Nintendo también de irse a los móviles es el futuro. Aunque también yo creo que se va a dividir, ¿no? Va a haber una sección para jugadores que pues les gusta jugar en su tablet, en su... Que ya los hay, ¿no? Ya los hay, pero yo creo que se va a extender un poco más en su tablet, en su celular. Y pues otra que sí va a seguir jugando en sus consolas, ya sea PlayStation, Xbox o Steam Machine. Sí, fíjense que podría ser que haya una generación más, yo siento yo. Que todavía quede una generación más, ya tal vez sin formato físico, como las computadoras que ya les están quitando el CD o el DVD, bueno en este caso. Hasta el Blu-ray, ya lo están evitando y tú si quieres ya te compras un reproductor aparte. Yo siento que la siguiente generación podría ser tipo Steam Machine, igual por parte de PlayStation, etc. Una consola en la cual, bueno, pues tú descargues todo, ya tú ya tengas tu nube y de hecho a lo mejor ya necesites el disco duro, ¿no? Puede ser que ya en la nube puedas almacenar, ese puede ser el futuro, ¿no? O como que sea vía streaming, ¿no? Vía streaming como con esto que están haciendo de PlayStation Now y todo este tipo de aplicaciones. Yo creo que también va a ir para allá, ¿eh? Sí, ahora la cuestión hardcore también, ¿no? O sea, no puede ser que en una tableta pues vivas una experiencia acá bien hardcore. Excepto que, pues en cinco años, los procesadores, quién sabe cómo van a ser tan poderosos y tan pequeños que tal vez en tu tablet tengas el poder de una PlayStation 4, Tony. Sí, mira, yo creo que esto es una evolución y se va a ir poco a poco, ¿no? Yo creo que el modelo de negocio está creciendo porque ya no solamente el formato físico, ya el formato a través de internet. Están los streaming, los Steam Machine, lo que son móviles, ¿no? O sea, el modelo de negocio se amplía. Yo creo que sí va a seguir siguiendo una generación de consolas porque yo creo que nadie te va a quitar la experiencia de vivirlo porque las televisiones también van a seguir creciendo. Quién sabe, aquí a 10 años hay una pantalla de 70 pulgadas y un PlayStation con i3, con un Xbox con 16 o 32 de RAM. No sabemos qué es lo que va. Ya no van a ser pantallas, van a ser unos cuadritos que se reflejan así, tipo, ¿no? Exactamente, o sea, el modelo de negocio va a cambiar conforme a la tecnología. Ahora, con respecto a los juegos Steam, estamos limitados a lo que las empresas de servicios de internet nos provean porque en Japón, en Estados Unidos, son más de 30 megas. O sea, si tú quieres jugar un Call of Duty y me pasó a mí, oye, yo estoy jugando bien, yo los veo primero, yo les disparo primero porque me matan a mí, porque existe un delay. Claro. Porque mi conexión de banda ancha no es la suficiente para jugar. O sea, eso limitaría mucho eso. Ahora, el formato físico es la posesión que tiene el hombre, decir, esto es mío, esto yo lo comparto, esto yo lo tengo, cuando quiera lo pongo, lo quiero y todo eso. Y no un servicio de Steam de que yo tenga que conectarme a internet, buscar el juego, tenerlo y ¿qué pasa si no tienes internet? Tenemos noticias de Sony y bueno, la PlayStation 4, la última consola de Sony que se lanzó en China el pasado 20 de marzo, tras 14 años de veto en ese país donde no se podían vender videojuegos, bueno, parece que ya se ha agotado en tiempo récord en la mayor parte de las tiendas. Como ven, la demanda ha sido tal que algunas páginas web pues han tenido que pausar, así decir, temporalmente sus ofertas, tras procesar las primeras reservas de la consola. Pero esta noticia es polémica a nivel internacional porque la consola de Sony es la que se vende más cara allá en China. O sea, ni siquiera en Europa, ni siquiera en América, ni en Latinoamérica, sino allá en China cuesta 29 euros más, vez más, 30 euros más de lo que cuesta en cualquier otro lugar. ¿Cómo ven ustedes? No, pues mira, un fenómeno totalmente, ¿no? Este, ya sabemos que como le fue muy bien a los primeros días de venta en Estados Unidos y en Japón y en Europa a la PlayStation 4, ¿no? Sí, sí, sí. Y era de esperarse. Y fíjate que se había retrasado el lanzamiento, nunca especificó Sony por qué había retrasado su lanzamiento en enero, ¿no? Creo que era el 15 de enero también o 20 de enero se iba a lanzar, pero independientemente una semana antes dijo Sony, no se vende. Muchos dicen que porque todavía no había un acuerdo con el gobierno chino sobre ciertos juegos. Ajá. Pero lo cierto es que se lanzó, se acabó y ya no hay más reservas, no están haciendo reservas ahorita. Qué increíble. Ahora la cuestión es cómo va a entrar Xbox. Ya entró. ¿Ya entró Xbox? Ya entró Xbox, ya entró, así tiene más o menos, Xbox entró creo que en noviembre. Pues ni fue ni fa, ¿eh? No, le fue muy bien. ¿Sí? También agotó todo el stock y todo, nada más que ahí dijo. No me acuerdo. Que aproximadamente solo iba a venderse como 500 mil consolas por año. Ah, creo que hay un... Ah, ok, ok, ok. Hay un límite. Hay un límite, ¿no? Ah, ya. Pero parece que PlayStation agarró y arrasó allá. O sea, por eso es que se prepararon más. Ahora, ¿qué onda con Nintendo? Porque también iba a entrar al mercado. Eh, no sabemos todavía un comunicado oficial de Nintendo. Ajá. Y de repente no hay una pequeña discusión, los chinos y los japoneses por allá, ¿no? Sí, desde la Segunda Guerra Mundial nunca se han querido. No, pero espérate, lo que pasa es que el Wii está hecho en China. Ah, sí, igual está hecho en China. Todo está hecho en China, casi. Todo está hecho en China. Ya todo lo hacen los chinos. Así es. Todo lo hacen los chinos, entonces yo creo que ya no hay tanta bronca, ¿no? Ahí en este caso. Este, Nintendo también iba a entrar, fíjense. Nintendo también iba a entrar. No sé en qué quedó la cosa, pero iban a entrar las tres compañías justamente a vender. Y bueno, pues ahorita, pues ya se... Ahora sí que ya se agotó allá en la República de China. Sí, y de hecho es el mercado más grande del mundo. Más grande que el mercado norteamericano. Sí, caray. Entonces, si fijan bien la tensión y todo, realmente el que puede definir una venta de consolas puede ser la misma China. ¡Qué interesante! Con el médico de Cyber Station. Y en las noticias, ya que estamos hablando de consolas, todo esto, por cierto, lo estamos subiendo ahí a nuestra página. Dale like. Neogenesis. Neogenesis escribe con Z y Z, espacio project. Ahí estamos subiendo ahorita el podcast, en este momento el podcast 101. Estamos subiendo también, este, nuestra... Lo que hicimos en Bloodmore, que fue nuestra reseña de Bloodmore. También la estamos subiendo. Y todo lo que estás justamente escuchando, ahí está ahorita en la página, por si te lo estás perdiendo. Oigan, las ediciones especiales de cada una de las consolas. Nunca había visto tantas ediciones especiales. Yo había visto, ah, que de repente una de Halo, ¿no? De las cosas, digamos que de las franquicias más grandes. Y de repente surge este rollo de que consolas por todas partes, creo que empezó con la blanca. Luego empezó la de Metal Gear. Luego había otra, ¿no? Me parece que... La del 20 aniversario. La del 20 aniversario. La del 20 aniversario. Y ahora cada mes hay una nueva. ¿Cómo ven esto? Pues... Bueno, ¿sí, Rod? Sí, no, una forma de atraer a todos los usuarios. A mí me parece genial. Yo creo que es una forma de diversificar los gustos, bueno, los gustos de cada usuario. Yo comentaba con Jordan que, bueno, él quiere la de Metal Gear. Yo también quiero la de Metal Gear, pero bueno, después de ver el anuncio hace cuatro días... Abraxas y yo ya andamos haciendo cola. Fíjate que hay una muy parecida a la de Metal Gear, también rojita, que es de Final Fantasy. No sé si la viste. Ah, sí, muy parecida. De hecho, sí. O sea, sí, sí, sí. O sea, drástico. O sea, hay por todas partes ya de estas consolas. Y muy parecida también tiene este rojo púrpura. Sí, sí, la verdad que sí. Se parece mucho. De hecho, la que salió, una de las que salió, la de Batman Arkham Knight, se parece mucho a la de 20 aniversario de PlayStation, ¿no? Grisecita, solamente se le ve el logo de ahí de Batman y, pues bueno, la de Star Wars, que aquí Robert anda brincando con esas dos versiones, ¿no? Sí, ya hace unos días yo quería la de Metal Gear, pero después de ver estas bellezas desde la caja, este, bueno, ya cambió mi opinión totalmente. Dos versiones, una rebelde y una del imperio, inclusive desde la misma caja va a tener el arte distinto. La rebelde, pues es como rojita, va a tener el signo rebelde. Bueno, es azul, tiene el signo de los rebeldes, el control también tiene el signo rebelde, tiene el nombre Star Wars, tiene conmemorativa, obviamente, del juego Battlefront, que es lo chistoso de Sony. Anunció las consolas y el juego, ¿ni sus luces? No, el juego va a venir. Sí, va a venir físico, ya lo dijeron. Va a venir físico. Pero por el juego, no, ni se han anunciado portada, ni gameplay, ni trailer, ¿no? No, nada. Puros gameplays de dos segundos. Sí, y bueno, esta versión rebelde, aparte de la caja, va a tener sonidos. Cuando la enciendas. Ajá. O sea, uno de los disparos del X-Wing. Y la versión del imperio, va a venir la caja con un Stormtrooper. La versión física del juego, es la consola de 500 gigas. Ajá. Y cuando la enciendes, se va a oír un lightsaber. Y tiene el logo del imperio, y en una skin el control, el de un Stormtrooper. Está padre, ¿verdad? No, hermosas, están hermosas. Oye, ¿qué vas a hacer, Roba? Tú que eres el gran fan de esto. Yo, pensando en revender mi Play 4. Ajá. A tratar de juntar todos mis datos, ahí les aviso. Ajá, exactamente. Yo voy a ir por mi consola. ¿Quién quiere uno baratito? Está anunciada en Estados Unidos, fíjate, eso es lo más chistoso, 349 dólares. Sí, ya la vi. ¿Con el juego físico? Sí, 349 dólares, con el juego y todo. Pues está bien, ¿no? Es un costo bastante moderado. No se escucha nada mal. ¿Moderado? 500 gigas, bueno, todavía no le meten ahí un elterita que estamos esperando. Sí, sí, sí. Pero bueno, la de Batman también se ve genial. La de Meral Gear Solid, ¿cuántas? La verdad es que está muy interesante. Por cierto, Batman se retrasó unas semanitas por ahí, ¿no, Jordan? Sí, bro, sí, se retrasó ahí unas dos semanas. Va a salir el 23 de junio. Lamentablemente, dos semanas después de mi cumpleaños. Nos justamente había salido, iba a salir el mero día de mi cumpleaños. Ya sabía qué auto regalarme. Pero pues bueno, ahora sí que nos vamos a tener que esperar unas dos semanas. Así que quien tenía pensado igual regalarme ahí, espérese dos semanas, dos semanitas. Yo se los acepto. Soy paciente. Soy paciente. Que te hagan tu vale, ¿no? Soy paciente. Vale, que te hagan tu vale. Ándale, ándale. Por un PlayStation 4. El vale, sí, sí. Be fast, be furious, be 102.7. Señores, señores, toda la semana. De hecho, desde hace ya casi dos semanas estamos regalando boletos para Fast and Furious. Entonces, la verdad es que nos queda el boleto único. ¿Cómo lo vamos a regalar? ¡Eh! 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 Una función especial hoy. A quien quiera venir hoy a verla a las 8.45 de la noche en Cinemex Plaza Outlet. Pero primero, antes de decirles cómo, vamos a hacer una breve sinopsis rápida de cómo pasó, cómo fue que llegaron al número 7. Película número 1. ¿Qué sucedió? Nadie sabe. A ver, a ver, Robat. Nadie se acuerda. Bueno, la 1 es... Ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda. No, o sea, la historia este de Paul Walker, que se encuentra a Torreto, se enamora de su hermana, pero él es un policía infiltrado para capturarlo a él directamente. Ah, sí. Porque se acuerda que inclusive hay un choque y al final se arrepiente y lo deja ir. Ajá. Dice, vete, yo arreglo este. Pero tú vete, porque él realmente se enamora de su hermana y se arrepiente de haberlo entregado en la 1. Sí, sí, recuerdo, perfecto. Sí, bueno, en realidad Torreto es como que el malo. Sí, número 2. Número 2, localizado en Miami, no sale Vin Diesel en esta película. Sale Tyrell Gibson, el morenito, el afroamericano, que inclusive, este, bueno, Paul Walker ya nuevamente trabaja para la policía. Esta se desarrolla en Miami y es para atrapar a un narcotraficante así tipo latino. Ajá. Y sale Eva Méndez en esta película y se desliga un poco de lo que es mucho lo que era la saga de Rápidos y Curiosos. Continúa con los actores, pero bueno, es una historia distinta. Así es, exactamente. Número 3, mi estimado Tony Dinamita. Claro que sí, mira, este es Tokio. Reto Tokio. Reto Tokio. Este, se lleva a cabo en, obviamente, en Japón, en Tokio. Es un alumno americano que llega a Japón. Nada que ver con Vin Diesel, nada que ver con Paul Walker. Al principio de la película, sí. Sí, al principio de la película, nada que ver y resulta que ve cochecitos que corren muy rápido en estacionamientos derrapando. No, drifting. En esta imponen el drifting. Sí, ¿verdad? Ya no son competencias barrancones. Ajá. Es un drifting. Buenísimo. Y estaba de moda en ese tiempo en Japón el drifting, me acuerdo. Y de hecho, los juegos que salieron en ese tiempo de Need for Speed empezaron a poner el drifting y todo eso. Obviamente, ya después salió la película, pero empezó con ese rollo. Número 4. Bueno, número 4, pues bueno, llega una película que yo creo que para muchos ya estaban esperando. Todos queríamos la continuación de la primera, o sea, directa, y esta es, ¿no? Ajá. Fíjate que a pesar de que es la cuarta y que es la continuación, no es de mis favoritas. Regresa, ¿no? Regresa, regresa todo el elenco original, regresa Vin Diesel, Paul Walker, toda su familia, todos sus amigos. Y pues bueno, ahí está, ahí los vemos ahí en un conflicto que no recuerdo bien de qué iba, pero pues bueno, se desarrolla más adelante, se extiende hasta la quinta, que para mí es la favorita. Es también para atrapar a un narcotraficante que inclusive estaba, si no me recuerdo, enamorado de Michelle Rodríguez. Ah, exactamente. Que es cuando ella se sacrifica, supuestamente se sacrifica. ¿Quién era el malo, eh? Era un barbón, era un barbón, era un barbón, era un barbón, pero finalmente no era él, era uno acá más, más latino, ¿no? Era hasta mexicano, porque viajan a Tijuana, a la frontera de México para tratar, inclusive tienen que pasar por un túnel en una montaña para pasar a la frontera de Estados Unidos y se van todos en el túnel y se van perdiendo y hasta que queda, creo que Vin Diesel y Paul Walker, son los que sobreviven y los amenazan y al final logran atrapar a este narco que sale en la sexta. Ahí me quedé, fíjense, yo me quedé en la cuarta. Sí, la cuarta, la verdad, tiene muchas escenas de acción muy buenas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero, bueno, ¿la que sigue? ¿La quinta? La que sigue, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo que... ¿Es la mejor? Es la mejor, sí, es la mejor. ¿Es la de Brasil? De Brasil. De Brasil, brasileiro. Tiene todo, tiene todo, Robert ya lo ha comentado, tiene todo, tiene carros, tiene acción, tiene historia, tiene chicas, chicos, de todo, de todo y la verdad una película muy, muy divertida, por aquí entra ya la roca, ya aquí ya firme, en el elenco regular y, pues, bueno, la verdad, sí, es una de mis películas favoritas, Robert estará de acuerdo conmigo, Tony, todos, ¿no? Sí, que fue lo que llamó más la atención, si no se me... ustedes también van a coincidir conmigo, cuando pelean la roca con B. Diesel, era lo más esperado la película. De las mejores escenas en toda la saga, ¿eh? Sí, es la primera vez que se enfrentan B. Diesel y la roca en el cine. Los mismos actores lo dicen, ¿eh? A ellos les encanta esa escena, para ellos igual es de las mejores escenas de acción que ha habido en el cine, ¿eh? Sí, muy buena y el final, pues, bueno, cuando se quedan con el dinero, en lugar de sentirte mal, porque se lo roban, tú estás contento porque realmente lo hicieron, ¿no? Esa caja fuerte arrastrada con los carros, arrastran la cajota fuerte del banco y esa escena es totalmente épica. Oh, Dios, me perdí esa película, no es posible. Todavía tienes tiempo de verla, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes ocho horas, Robert. Ocho horas. Número seis. La número seis está desarrollada para atrapar a un narcotraficante, regresa el elenco, pero la roca los ayuda porque este... ¿Pero al principio los iba a ayudar o no? ¿O era malo la roca? No, él los deja ir, finalmente, ¿no? Pero ellos están refugiados en países que no hay extradición, porque siguen fichados por la Interpol y tienen ficha roja. Ok. Pero la roca les ofrece un trato. Ayúdenme a atrapar a este narcotraficante, que es el que va a tener relación con el transportador. Con el transportador. Él es el hermano menor, ándale. Ok. Yo era bautú. Entonces, la roca los contrata para atrapar a este delincuente. Ajá. Y no les ofrece dinero, les ofrece su libertad. Sí, pueden regresar a casa. Yo nada más quiero regresar a casa y con mucho gusto te ayudamos. Y bueno, es buena, no supera la gente. Es buena, es buena, no supera la gente, pero es buena. Tiene mucha acción, pero para mí no era lo que esperaba. El villano principal es este Luke Evans, que es quien sale de Conde Drácula y Castlevania Lords of Shadow. Exacto. Ah, Luke Evans. Ok. Igual en El Señor de los Anillos, ahí sale también. Ahí lo tenemos. Sí, cómo no. Y vemos el regreso de Michelle Rodríguez, que parece ser que en todas siempre pasa algo que va a haber una continuación. Sí. Y en la quinta es cuando le dice, crecen los fantasmas y sale la imagen de ella. Pero al final en los títulos, ¿no? Sí, después de los títulos. Y todos hypeadísimos de que regresa Michelle Rodríguez. Y bueno, lo mejor de las seis, ¿están de acuerdo conmigo que cuando escuchan los comentarios es el final? Sí. El final cuando nos damos cuenta que... No me lo vayas a spolear. No, de las seis, de las seis. Ok, igual ahí, no, no, no lo puedes, no puedes. ¿No la has visto? Tampoco la he visto, ¿no? No, para los que no la han visto, digo yo. Ah, ok, ok, ok. Para los que no la han visto, ¿no? En este caso. Ahora, ¿es necesario ver las seis? Sí. Yo digo que sí. ¿O puedes llegar a ver las siete? Puedes llegar a ver las siete, pero si quieres quedarte con la boca abierta... ¿Qué necesitas ver? ¿Las cinco y las seis o nada más las seis? Las seis. ¿Con las seis es suficiente? Sí, el final, los últimos cinco minutos del final. Sí. Después del reparto, lo que sucede, véanlo. Eso vale la pena. A la uncharted, ¿eh? A la uncharted. A la uncharted. A la uncharted. ¡Woo! I don't have friends, I got family. Be furious, be 102. Uf, se puso buenísimo el Nintendo Direct esta semana. Anunciaron justamente en el April Fool, el primero de abril. Parecía que era una broma, pero no. Parecía, parecía. A final de cuentas, pues llega a todas las noticias del Nintendo Direct. Vámonos con las noticias de Nintendo. Lo primero es la edición, bueno, la edición especial de Mewtwo. Más bien, este personaje nuevo que es un Pokémon muy famoso y muy poderoso. Sí. Que aparecía raramente, ¿no? En los episodios y que ahora se le va a dar gratis a todas las personas que hayan registrado el Super Smash Bros. de Wii U y el Super Smash Bros. de Nintendo 3DS. ¿Quién creen que lo registró? Eh... Don Grillo, ¿no? Anda, el Don Grillo, ¿no? Aquí su servidor Abraxas registró los dos y es cierto, ¿eh? Te dan ese DLC descargable. Y si no, me parece que te va a costar unos 3.99 dolarucos. No va a venir en forma de amebo, ¿no? ¿También? También, también. Yo vi la que salió, la anunciaron, ¿no? Sí. Sí, también. Y este Mewtwo se viene, bueno, pues es un personaje muy querido en el rollo de los Pokémones y todo esto. A ver qué onda, qué pasa. Este es el primer regalito que da Nintendo así por este cross, cross by. Y de alguna manera, bueno, está padre, ¿no? Y otras noticias bien interesantes que vienen en el Nintendo Direct. Sí, pues igual, bastantes noticias, la verdad, muy interesantes. Por ahí, una de las que más me sorprendió, no sé qué opinan ustedes, una nueva dificultad, si se le puede llamar así, una nueva... Y en el final ese. ...de carrera. No me dijiste, bro. Sí, para ya cerrar con broche de oro. Pero, bueno, lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final. Está muy buena esa noticia. Sí, es la mejor. Pero, pues bueno, ahora también tenemos ahí que van a salir amibos por todos lados, ¿no? Así es. Amibos de Pokémon, amibos de Splatoon. Ahorita que ya se va a estrenar el nuevo juego, que lo vamos a jugar. Ahí esperen el gameplay. Mayo ya sale el juego de Splatoon. En mayo, exactamente. Y, pues bueno, la verdad, ahí está viendo Nintendo. Le comentamos aquí al Cyber Team a que ahí está el varo. Ahí está el dinero, ¿no? Con los amigos. Sí, trajes nuevos para los MIS también de Mega Man, de Zelda, de Fire Emblem. Pues esto me pareció como que X, esto de los trajecitos. Sí, mira, y también me gustó mucho lo que lleva, se va a poder jugar en Wii U el Nintendo 64 y el DS. Ajá. Ya como emuladores. Ya sin emuladores, más bien. Ya exactamente, sí. No, pero realmente sin emuladores, pero digamos que es el emuladores. El oficial. El oficial, ¿no? Exactamente. Vamos a ver cómo vienen los precios, qué juegos los van a proporcionar. Y fíjate, hay dos propuestas que me gustó mucho. Un juego tipo anime llamado, ¿cómo se llama? Shin Megami. Sí, de la compañía Atlus. Shin Megami Tensei, sí. Exactamente, se ve muy bien, se ve espectacular. Se ve con tipo cel shading. La verdad, se ve, se ve muy bien, ¿eh? Sí, muy bueno. Es un juego muy interesante. Fíjense que algo que me gustó también, hablando de Super Smash, es que Nintendo quiere saber qué personaje quieres tú que esté en Smash Bros. Ya ven que la vez pasada en el Wii estuvo Snake, por ejemplo. Entonces, ahorita está el rollo. Pues ahí está uno, Snake. Ahí está uno, Snake, exactamente. Ahorita está el rollo de que te metes a una página y tú puedes votar por el personaje que tú quieras. Master Chief. ¿Qué les gustaría a ustedes saber cuál les gustaría? Kratos. Master Chief, Nathan Drake. Y Kratos. Y Kratos. Hacemos un Battle Royale, ¿no? No, pero de Nintendo o del universo Konami, Capcom, ¿qué les gustaría, no sé a ustedes? ¿Ya hay Megaman? Ya hay Megaman, obviamente, sí. Pues Snake estaría genial, ¿no? Snake. Algunos de los villanos de Megaman, ¿no? De los clásicos. También villano. Nairman, Bobo Man. Podría ser, podría ser. ¿Un Doctor Willy? Doctor Willy. Doctor Willy. También. Estaría chistos. Sí, ¿por qué no, no? Estaría interesante, ¿no? Pues sí, es que están casi todos, ¿eh? Están casi todos. Metroid. Un Mother Brain. Sale, sale el Metroid. Pero el Metroid sale en cubo, ¿no? Sale, pero como ayudante, no sé qué rollo. No sé si sale en Wii o en este nuevo, no me acuerdo. Sí. Sí, sí sale. Sale en el Smash, sí sale. También es como una cajita de sorpresa y sale y ayuda al que lo haya abierto, ¿no? En este caso, ¿no? Pero, pues a mí lo único que se me ocurre así, igual es Snake. Yo creo que ese sería. ¿Ya está el Link de Wind Waker? Ya. Ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es tú, Link. Sí. O sea, está así como que pensar quién sería. No sé, así alguien que realmente valga la pena. ¿Ya dónde está? A lo mejor el de... Ya no, sí. A lo mejor el de Mayoras Mask, el que trae la mascarita. También, también estaría bueno. Estaría padre. Este, qué feo que no me acuerdo. Una chica de Fatal Frame. Una chica de Fatal Frame, no sé, no sé. Pues ya que más, ¿no? Bayoneta. Ya que más, Bayoneta. Bayoneta. Ese sería bueno. Oye, Bayoneta sí estaría genial. Excelente. Va con todo, ¿no? Sí. Pues ahí está para que ustedes puedan votar directamente. Este, va a estar abierta la convocatoria directamente. Si ustedes quieren hacerlo, pues va a estar muy, pero muy sencillo. Estás entrando al siguiente nivel. Level up. Esto es Cyber Show. Caray, 30 años. 30 años han pasado de Super Mario Brothers. Super Mario Bros. ¿Cómo ven ustedes? Hace poquito se estaba celebrando el 25 aniversario de Zelda y de Mario. Y justamente hicieron una edición conmemorativa en la cual, pues había el Mario All Stars. Lo renovaron para Wii y además hicieron una consola roja muy bonita y de ahí surgieron los mandos, los Wii Motions rojos y verdes también el de Luigi y todo este rollo. Y ahora, bueno, pues vemos que ya pasaron cinco años de eso. La vida se va rápido. ¿Cómo ven ustedes este icónico personaje? No, pues totalmente, pues si dices Mario, inmediatamente identificas a Nintendo, ¿no? Y a pesar de que he empezado con unos pixeles así medios burdos y todo, este, ¿cómo logró capturar la imaginación de nuestra generación, no? ¿Qué pasaría si tú te metieras un tubo de esos gigantes, no? Y esos mundos, las cupas, las tortugas, las balas gigantes, no? Este, realmente Shigeru Miyamoto, en base de su imaginación, ¿no? Lo planteó, de hecho él escribió la música y la toca en la guitarra y todo eso, ¿no? Es un genio, la verdad, y es un ícono de nuestro tiempo y de nuestra generación. Oigan, y fíjense, cosa curiosa, ¿no? Este, como decíamos, ¿cómo es posible que un fontanerillo, o sea, no era ni siquiera una mascota así muy vistosa o algo, sino un cuate con bigote, que el bigote, por cierto, se lo pusieron nada más porque los pixeles, si no, no se iba a diferenciar bien la boca, este, nos cautivaba, ¿no? Es increíble, ¿no? Este fontanero que se va metiendo en los tubos y que, pues, bueno, realmente no sé si los esté destapando cada que entra o algo, pero, pues, ya 30 años, 30 años. Ahí le estamos colgando un video, justamente, el buen Jordan, de los 30, el 30 aniversario que se celebra, en esta ocasión, no con una consola, sino con, deberían hacer una consola así, ¿no? Sí, de hecho, pero pues luego no se venden, bro. Mejor no. No, pues, qué rollo, ¿no? Con el Wii U. Bueno, pues, ahí está. Y van a hacer el Mario Maker, justamente, el Mario Maker. Se ve buenísimo, ¿eh? Donde tú vas a poder diseñar, ahora sí, a tu gusto, el Mario. A la Minecraft, ¿no? A la Minecraft, a la más puro estilo Minecraft, pero en 2D. Y además puedes cambiar entre el Mario 1, que conocías de 8 bits, al Mario de Super Mario World de 16 bits. Y si quieres, si no, te gusta eso mismo, lo que ya construiste, lo cambias al del Wii, ¿no? Lo cambias al del Wii, está excelente. Yo, cuando vi que anunciaron Mario Maker, yo salté de la alegría. Dije, wow, o sea, imagínate qué padre para todos los que son muy creativos, los que les gusta crear sus niveles. Pues, bueno, quién sabe, ahora sí que en una de esas te llaman a trabajar en Nintendo, ¿eh? Si te avientas acá un nivel, acá Super Pro, quién sabe, ¿no? Ahora sí que podría ser. La verdad, este juego se ve muy bien, va a salir este año, Mario Maker. Cúmprenlo, cómprenlo, apoyen este tipo de juegos, que la verdad, a mí, yo lo disfruto mucho. Ahí les vamos a colgar un video para que lo chequen. Exactamente, pues eso es más que nada lo más importante de lo que es el Nintendo Direct. Obviamente los Amiibos, el Amiibo de Yoshi. El Amiibo de Yoshi, ¿no? Hombre, qué hermoso Amiibo, ¿eh? Hermosísimo, ahí se los vamos a poner ahorita también. La verdad, híjole, aunque no tengas tu Wii U ni nada de esto, tienes que... Si te gusta ahora sí que el mundo de Nintendo y de sus franquicias, está hermosísimo. ¡Hey, you very good! See you next time. Oigan, y ya para terminar el Nintendo Direct, hay ahí algunas noticias bien interesantes que quedaron. El Fatal Frame, que muchos esperamos de este juego. Yo creo que es uno de los más terroríficos, yo creo, que he jugado en mi vida. En lo personal, mucho más que Silent, que Resident, que cualquier otro juego. Este es el que más me ha espantado a mí, en lo personal. Y va a salir ahí tú un pequeño teasercito, como que no hablaron mucho, ¿no, Jordan? Sí, no, no dijeron mucho, solamente que, pues bueno, para los que esperaban, como yo, que este juego llegara a América, pues ahí lo van a tener, Fatal Frame para Wii U, va a llegar a América ahora, para que ya a los que les guste este tipo de juegos de terror, pues igual el Wii U tiene algunos como estos, ¿no? Sí, así es, exactamente. Y una noticia que seguramente... ¡Wow! A todos nos dejó de Fast and Furious, con el rollo del DLC que va a salir, los DLC que van a salir para Mario Kart. En primera son, pues, nuevos personajes. Sí. Nuevos skins, por ahí estaba viendo, pero algo increíble en cuanto a la velocidad, Jordan. Sí, bro, sí, la verdad que para los que les gusta, ahora sí que el reto, como hablábamos hace rato de Bloodborne, pues va a salir una nueva dificultad, que es la, bueno, velocidad más bien, que es la 200cc para Mario Kart 8. ¡No le hagas! Esta noticia, sí, a todos como que sí les causó mucho boom, porque, pues vaya, ahora sí que ya después de un rato en Mario Kart, tú ya te acostumbras, ¿no? A la velocidad del juego, tiene tres, este, tres velocidades, me parece. 50cc, principiantes, lo que siempre había existido. Sí. 100cc. Sí. Normal, acá un handicap medio. Sí. 150cc, que es para expertos, era todo lo que había existido de aquí hasta el Mario Kart 7. Y esa ya es dificilísima igual. Ya es difícil, en Mario Kart a 150cc, ya nomás te llueven por todos lados y te van pasando y todo. Ahora, yo vi el gameplay a 200cc y dije, es una locura. Está loquísimo, sí, la verdad que sí. Ya tienes que poner tu estrategia de cómo realmente conducir, porque ya tienes que frenar, o sea, ya, antes tú te la llevabas ahora sí que de corrido, acelerando, ¿no? Aquí ya tienes que frenar a la Drift, a la Tokyo Drift, acá, o sea, ya tienes que aplicar otro tipo de estrategias, porque sí, la dificultad crece drásticamente y se pone muy bueno. Sí, la verdad es que se pone genial y esta dificultad va a ser completamente gratis para todos. No me acuerdo, creo que en este mes de abril la vas a poder bajar completamente gratis, la 200cc. Vamos a echarnos unas carreritas ahí de Mario Kart a 200cc, ¿cómo ves, mi Tony? Excelente, maestro, nada más ponle hora y fecha, maestro. Eso es todo. Nuevo juego de Shinjeki no Kyoji, también se anunció. Ya después les daremos bien la noticia y les vamos a subir un gameplay. Se ve muy padre el juego. Se ve bueno, se ve bueno. Se ve bueno, digo, pero es para Nintendo 3DS, no tiene los gráficos que nosotros esperamos, las gráficas que nosotros esperáramos, pero se ve padre, ¿no? Sí, ya había salido para Japón y pues bueno, ahorita ya va a llegar ahora sí que a todo el mundo. Y pues bueno, se ve bien a los que son fans del anime, por supuesto, lo van a jugar, ¿no? Ahí está. Xbox, bueno, no, ya tenía rato que no teníamos noticias de Xbox, ¿eh? Sí. Ya tenía rato. Sí, sí, sí. Y bueno, pues tenemos la salida de Halo 5, Halo Guardians. ¿Cómo ven? Uf. ¿Cómo ven este rollo? ¿Quién ya vio la noticia? A ver. Ya, ya, ya lo pudimos observar ahí con un trailer live action que sacaron que se ve excelente, la verdad. Híjole, qué ganas de ver una película de Halo. Se ve muy bien ese trailer ahí con Master Chief y con este Nemesis que se le presenta. Yo creo que ahí Halo se va a poner como muy politicón porque se ve que este es como un policía espacial, algo así. Ajá. Y pues bueno, está cazando a Master Chief que pues bueno, por ahí por algunos crímenes que él considera contra la humanidad, algo así me parece. Pero pues bueno, se va a poner interesante ya en Halo 5 Guardians, parece ser. Y pues ya tenemos fecha, ya tenemos fecha. Ahora sí que, señores, si ustedes pensaban que todo se iba para 2016, pues no. Xbox dice, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad al parecer y va a cerrar fuerte este fin de año, el 27 de octubre con Halo 5. Pues es que su carta fuerte, tenían que sacarla, ya no había más, ¿no? ¿Veis llamado Roar? Sí, ya se había tardado Xbox en anunciar esto. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo viene. Yo vi pequeños pedazos también. Yo no lo he visto, ¿eh? Se ve muy bien. A ver, estábita. Lo chocamos. Sí, se ve muy, muy, muy bien. Bueno, pues ahora sí que será como parte de salvación de fin de año de Xbox porque no había anunciado algo así titánico como para comprarse un Xbox. Tomb Raider, nada más. Sí, pero bueno. Tomb Raider nada más, pero no es así lo grande. No es un juego exclusivo que vaya a ser de Xbox. Ya se supo. Bueno, sí es exclusivo, pero temporal. Temporal. Ahora, ya se supo también que Gears of War va a ser exclusivo de Xbox One. Por ahí hay un rumorcillo porque uno de los desarrolladores dijo que iba a ser así. Pero de hecho, bueno, no es muy sorprendente porque sabemos que todas las que son exclusividades de Microsoft, de PlayStation, pues son para las nuevas consolas, ¿no? No esperen que Uncharted 4 también salga para PlayStation 3, ¿no? O sea, se trata de aprovechar las capacidades de las nuevas consolas y pues bueno, obviamente, ¿no? Era obvio que Halo 5 iba a ser exclusivo de Xbox One, ¿no? Exacto, sí. Digo, una noticia que saltó por ahí también de Xbox para complementar. El fin del mundo. Locura. Un futuro no muy lejano y una historia en medio de un desierto árido, alguna vez llamado Tierra. Esos son los ingredientes perfectos para crear una oda perfecta post-apocalíptica del maestro George Miller para devolverle la vida al renegado Mad Max. En medio de una violenta historia llamada Furia en el camino, se presenta el nuevo trailer de esta película. Y que no se nos olvide la música clásica que tiene. Maravilloso, esto lo envuelve todo en un regalo perfecto para no dormir en días después de ver esta traumática película que seguro se va a volver de culto. Jordan. Sí, ¿verdad, bro? La verdad que se ve espectacular el trailer. Yo ya no pude esperar para ver Mad Max Fury Road. Cuando supe que iba a ser del director que hizo originalmente todas las películas de Mad Max, dije, esta película va a ser excepcional, de la mente maestra de George Miller. Espero que esa música precisamente clásica que nos muestran en el trailer salga en la película. Espero que sea parte del soundtrack y que, bueno, no solamente la estén usando para promocionar, porque se ve muy padre, se ve muy épico, la verdad, para todos los que son fans de estos también juegos como tipo Rage, Fallout, este tipo de mundos posapocalípticos donde ya la humanidad se volvió totalmente loca, ¿no? Y pues no hay comida, no hay agua, se pelean por la gasolina, que es el medio. Ahora sí que el único recurso, el único, pues vaya, lo único que sirve para vender y para comerciar, ¿no? Sí, o sea, está bien Last of Us también y bien Walking Dead en el rollo de que, pues aquí yo te voy a quitar lo que tienes. Sí, 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 totalmente. Y peor porque aquí ya el mundo ya no tiene ni árboles. Sí, nada, es un desierto. O sea, ya lo que queda justamente es el desierto, Bill, y de alguna forma, pues tú ya estás en un mundo que ya está devastado, destruido, ya lo que queda ya nada más es para survive, como dicen. Para sobrevivir, exactamente. Y uno dice que sobrevive ahorita. Exacto, así es. Ahora imagínense, ¿ya vieron el corto? ¿Qué les pareció? Muy bueno, a mí me gustó mucho la escena de la tormenta de arena que sale en el tráiler. Y bueno, no sé si enfocado en la historia original de Mad Max. Es una secuela, pero a la vez es una nueva historia, o sea, realmente es nuevo. Qué bueno. La original se peleaban por, el origen del apocalipsis de la Tierra era porque se acababa el petróleo precisamente. Y el poco que quedaba era lo que se peleaban. Y bueno, sabemos que esta vida, si no tenemos ese hidrocarburo como recurso para hacer no solo combustible, sino muchas cosas que utilizamos en la vida común, pues se acaba. Claro. Se acabamos. Ahora, en ese tiempo era una problemática de los 70s, 60s, ¿no? Sí, sí. Ahorita, por ejemplo, ya existen autos híbridos y todo este rollo. Y creo que por eso es que cambió un poquito el rollo, aunque sigue siendo muy dieselpunk. Sí. ¿No? El rollo acá. Exactamente. ¿Qué actorazos? Ahí tenemos a Tom Hardy como jamás lo habías visto. Yo soy fan de ese actor. A mí me encanta su trabajo y verlo aquí. ¿Qué película te gusta a ti de él? De Tom Hardy, fíjate que me gustó mucho una película que salió hace unos años que se llama Warrior. Ajá. Que hablaba como de este drama de la UFC, de dos hermanos. Espectacular película, véanla. Ahí ven a Tom Hardy, la verdad, en todo su rango actoral. Espectacular. Les va a hacer llorar. O sea, es una película muy familiar, muy buena. Chéquenla ahí, Tom Hardy. Por supuesto, lo recordamos como Bane también, ¿no? Ajá. En The Dark Knight. Sí. Y pues ahí en otros papeles se salió del elenco de Suicide Squad. Ajá. Que a mí me hubiera encantado que se quedara, pero pues bueno, ya se salió por otros proyectos que tiene cinematográficos. Y pues bueno, es un excelente actor, la verdad, de Hollywood en este momento. Charlize Theron también está presente. Esta mujer hermosísima. Sí. Que ahí pues se quita lo hermoso, se quita el cabello y se ve como una renegada total. Rudísima. Está Hugh Keese Byer, que me parece que es el mismo actor el cual interpretó a un malo en películas, en las primeras películas de los setentas. Ah, sí, 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 me parece que sí. El malo, o sea, el mero, el malo, malo, me parece que regresa y justamente ahora lo que no se sabe es que si este malo es el mismo que era antes, pero ya renovado. En ese tiempo se llamaba Quijadas. Sí, lo recuerdo. Y creo que le vuelan la Quijada. Y por eso es que trae esta máscara. Trae la máscara esta de los dientes, sí. Puede ser, habrá que ver, habrá que ver. Podría ser o podrían simplemente haberlo contratado como algo muy especial, ¿no? Ahí hubiera sido padre un cameo de Mel Gibson, ¿no? Híjole, espero que para el juego, por lo menos que va a salir, te saquen un skin, ¿no? Así es, exactamente. Increíble, este tráiler se los vamos a poner, la verdad, a mí me parece una oda, una oda definitivamente maquiavélica, muy maquiavélica del señor George Michel. Miller. Miller. Y bueno, pues ya casi nos vamos, pero el tema principal era, ¿qué pensamos nosotros acerca de lo que viene con las consolas? Había una noticia muy interesante que se encontró por ahí nuestro buen amigo Tony, en la cual decían que el modelo de negocios que quería seguir Xbox al inicio era regalar su consola. Así es. El hecho no era que la vendieran, sino decían, ¿sabes qué? Nosotros vamos contra Nintendo y contra Sony, más contra Nintendo en ese tiempo, cuando salió la primera Xbox, y el modelo tal vez sea regalarla. Así es, es un modo agresivo, decir, bueno, vamos a hacer una base de jugadores, no nos interesa tanto la consola, sino vamos a invertir para que la gente conozca nuestra marca. Sí, un desarrollador nos comentó en una entrevista que la idea de Microsoft que se pensó muchas, en muchos meses, era de que se regalara la consola y que ya luego, pues obviamente los juegos los comprará uno. ¿A qué iba esto? Iba al juego casual, que es lo que ha hecho Nintendo, ¿no? Ajá. Iba a competir directamente con Mario, con Wiggy, con ellos, ¿no? Con el juego de Oddworld, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, ya al final se optó, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esta consola. Sí la pusieron a la venta al mercado. De hecho, fue una buena consola. Fue la consola más poderosa de su generación, aunque compitió directamente con PlayStation 2. Sí. Compitió con el Cubo y trajo, por ejemplo... Bueno, fue PlayStation 2 en ese tiempo. Fíjate, él fue la primera consola que ya vino con la idea de traer un disco duro dentro. Y también con lo de online, entre comillas, ¿no? Bueno, el online ya venía con el Dreamcast. Pero Xbox lo revolucionó, bro, ¿no? Sí, Xbox fueron los primeros que le metieron más... De hecho, PlayStation 2 traía, pero no servía para nada. Hasta el final. Hasta el final de la vida de la consola, con un plus lo pusieron. Pero realmente, la mayoría de los juegos no era necesario. Yo me acuerdo que varios juegos de Dreamcast, ya te conectabas con el modem telefónico directo a la consola... Yo nunca jugué Dreamcast, fíjense. Pero yo lo pude jugar, bro, pero no era muy buena la conexión. Realmente no tenía muy bien explotada la capacidad el Dreamcast. El Xbox ya fue que lo hizo ya más estable, ¿no? Es la palabra. Sí, con más recursos. Y sobre todo porque en ese tiempo la calidad de online que teníamos en México era malísima. Claro. ¿No? También. Inexistente casi, sí. Así era por teléfono exactamente, inexistente, ¿no? Tal vez allá en Japón igual podían jugar más o menos, pero acá... Y fíjate que Microsoft sí tiene mucho recurso porque una vez nosotros compramos un juego que se llama Combat Flight Simulator. Ajá. Y fue el primer juego que jugué, que jugamos, este, PC, vía, este, ¿cómo se llama? Otra PC. Ajá. Tipo online. Yo me acuerdo cuando empecé a ver eso de en red. Yo no lo podía creer que veían las computadoras. Te conectabas con el teléfono, entrabas a una sala y que de aquí es que se conectaba. Ándale. Yo decía, ¿qué son esas cosas del diablo? Llegaba, porque llegamos a los cafés de internet y así había, ¿no? Estaba jugando a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca me, digamos que yo nunca fui de ese tipo de jugador. O sea, no es mi target. Sin embargo, pues hay muchos ya ahorita que ya se tienen que volver a fuerzas, ¿no? Y me acuerdo ahorita igual de, ahorita con la noticia que nos está diciendo Tony, de que también Xbox recientemente me parece quiso comprar Nintendo, ¿no? Y todavía sigue la oferta ahí por parte de Xbox para comprar Nintendo. Se me hizo muy, muy interesante. Yo no estaba consciente de esa noticia, ¿eh? Sí, en un principio estaba ahí que compraran Nintendo y pues se quitaran del problema de Mario Bros. Y ya es suyo, ¿no? Dijeron, pues fácil, ¿no? Sin embargo, pues no lo hicieron. Ahora, yo sí recuerdo que en ese tiempo casi, casi te regalaban, no te regalaban la consola, pero casi, casi te la regalaban en los blockbusters, en las tiendas, etc. Había un momento dado en el que la consola era muy económica. ¿No se acuerdan ustedes? ¿Ustedes? ¿La primera Xbox? Sí, era muy económica. Ya tenía tus conexiones para cuatro controles. De hecho, pues obviamente fue la que abrió el mercado, ¿no? Ajá. No se vendieron, creo que ni siquiera 13 millones de consolas logró vender Microsoft, ¿no? No, ajá. Pero lo importante era que entró al modelo de negocio y fue origen de todo esto, la experiencia que tuvo Microsoft para poder llegar a la 360. Ahora, ¿ustedes qué creen entonces que termine todo este rollo? Está, por ejemplo, ahorita que ya todo tiende a los móviles, por ejemplo, no sé, yo pienso que ya los dispositivos en el futuro, tú te vas a poder comprar una tablet. Yo creo que de aquí a ocho o diez años máximo, menos, yo creo que sí, yo creo que en siete años. Y esa tablet va a tener el poder de un PlayStation 4, llamémosle ya PlayStation 5, así delgado. Y con eso tú vas a poder jugar, no sé si en ese tiempo sea Wi-Fi o Bluetooth o lo que sea, vas a poder simplemente hacer conexión a tu consola y puedes comprártete a lo mejor un aditamento aparte, como un control. Pero va a ser así todo el rollo muy portátil, siento yo, el futuro de los videojuegos. Sí, mira, yo estoy con un poquito así, este, medio ciscado. ¿Sabes por qué? Porque estas generaciones de consolas, porque es una consola, es un aparato caro, o sea, tú haces una inversión y ese es uno de los temores gamer, tú haces tu inversión con tu consola. Y dices, yo espero que mi consola me reditué mínimo cinco años y no como pasó con Dreamcast, que a los dos, tres años, desafortunadamente ya no pudo continuar, ¿no? Así es, sí. Entonces, sí, sería bueno que obviamente hacen para que dure diez años la consola para que tu dinero se invierta. Ahora, ¿qué pasa con estos cambios tecnológicos tan grandes? Ajá. Y Apple estaba en contra de eso, este, Steve Jobs era de que el teléfono del iPhone era su, el tamaño era el adecuado, no había necesidad de sacar tantos modelos de celulares como estamos viendo, ¿no? O sea, prácticamente compras un teléfono al año, sale algo mejor, lo tiras y lo vuelves, ¿no? Entonces, estamos haciendo una industria de muy de consumo. Ahora, para que las consolas caseras puedan progresar, pues debe de tener mínimo cuatro o cinco años para que sea redituable tu inversión. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Es que a lo mejor, como te había comentado, meten un nuevo procesador más, más poderoso, treinta y dos gigas en RAM. Entonces, se abre el espacio para que los mismos dispositivos electrónicos no pudieran llegar. Ajá. Entonces, tienes adelantado cuatro o cinco años, cuando tu consola ya, los móviles prácticamente llegan a ese nivel y empiezan a superar, tú ya estás pensando en otra consola. Ahora, espera, hay una cosa para, ahora sí que darte la otra cara de la moneda, las Steam Machine. Esas sí tienen ese poder. Ahora, ahora, ¿sabes una cosa? Hay una cosa, y te lo digo, le digo la verdad, te sale más barato, y te digo por experiencia, que si yo me voy a hacer una Frankenstein. Ajá. Porque en internet te venden bien barato los gabinetes de aluminio especial con cuatro o cinco ventiladores, tú compras tu procesador i7, y le puedes meter cuanto quieras tú de memoria de video, y tú la vas actualizando. Te sale para mí más barato yo armarme una super mega computadora que comprarme una Steam Machine solo para jugar juegos. Y qué pasa, que yo a la computadora puedo ver Blu-ray, puedo editar, puedo hacer muchas cosas, y no me cuesta lo que las Steam Machine. Ahora, volvemos a lo mismo, la velocidad de descarga de las conexiones de internet. Ahora, ¿saben una cosa? Lo que pasa es que estamos en un momento incierto. Puede ser que todo se volque al PC Gaming también. Esa es otra posibilidad futuresca. Sí, sí, bro. De hecho, bueno, yo siento, de hecho es mucho lo que hacen, precisamente por eso se van a la PC, por todo esto que menciona Tony, y pues dejan las consolas y las Steam Machine a un lado. Hay gente que es pecera, pero a morir, ¿eh? O sea, realmente, y ahí va a seguir. Yo la verdad siento que todo este mundo, este futuro que viene para la industria de los videojuegos, se va a dividir en dos partes. Yo creo que se va a dividir en dos partes. Una de estas va a ser, precisamente, a los móviles, que se va a convertir, en mi opinión, como, ahora sí, como las consolas portátiles. O sea, se va a acabar el PS Vita, se va a acabar el, eh, todas estas consolas. Las Microsoft no tienen ni siquiera consola portátil, pero yo siento que todas las empresas, todas las desarrolladoras, se van a ir a este mercado de los móviles y así lo van a tomar, como una consola portátil. Y va a seguir habiendo las consolas de casa, por supuesto. Eso sí, no, 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 nunca se va a acabar. Ajá. Así que siempre va a haber, a pesar de que va a haber un futuro, como lo mencionábamos, en donde los móviles sí van a, van a, pues van a tener una mayor extensión, como lo menciono, pero, pero sí va a estar el otro lado siempre de los peceros y también de los consoleros. O sea, que tú crees que las generaciones de consolas no se vayan, no se van a acabar. No, no se van a acabar, realmente. Realmente, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar, y creo que Wii U lo hizo muy bien, Nintendo. Todo esto que estamos viendo de los móviles y las tablets, lo vamos a usar para jugar en las consolas también, como una pantalla, como el Wii Pad, precisamente. Yo siento que a eso va, a eso va PlayStation, a eso va Xbox, en un futuro próximo, en unos siete, ocho años. Entonces, esto lo vamos a ver mucho, ya lo estamos viendo con algunos juegos, ¿no? Como en Watch Dogs, como en varios juegos que han salido, que tienen como que estas apps del juego para que tú las puedas usar en la consola también, ¿no? Y el nuevo rollo, el Xperia Z3, que se conecta directamente a tu Play 4 y que puedes ahí jugar sin necesidad de tener un PS Vita. Exacto, el Remote Play, ¿no? Ese yo creo que es el futuro que nos viene. Ok, ¿alguien tiene otra opinión acerca de cómo quedarán las consolas? Ok, bueno, yo pienso que sí van a desaparecer. Creo que estaríamos viviendo tal vez esta y otra más. Así, esta y otra más, y ya de ahí ya no va a haber consolas. Yo siento que todo va, la tendencia va a ser a la delgadez. O sea, tú ya vas a tener un super dispositivo. Yo creo que ya de aquí a ocho años sí vas a ser super delgado. Y con ese vas a hacer todo. Ya hasta tu computadora, todo, no sé, los teclados podrían ser hasta virtuales, que en cualquier lado que pongas se refleja. De hecho, ya hay un teclado que se refleja en cualquier parte donde estás. Y tú puedes estar ahí haciendo lo que tú quieras. Entonces, yo creo que con un solo dispositivo tú vas a poder hacer todo. Un todo en uno. Lo que quería hacer Xbox, que dice todo en una sola consola. Tu tele, tu televisión inteligente, tu Blu-ray, todo eso va a tender a eso pronto. A lo mejor ya lo vivimos en la siguiente o tal vez quede una más y yo creo que se acabó. Y la PC, eso sí, va a seguir, pero pues en un modo yo creo que más como de lap. Yo creo que también va a ser el rollo más de lap y todo este rollo. No sé, algo así pienso yo de aquí a ocho años con todas las cosas que están sucediendo. Ya para despedirnos. Sí, también hemos contemplado que ya viene la realidad virtual, a pesar que ya tiene mucho tiempo. Ya Samsung ya tiene su casco de realidad virtual. Valve ya tiene su casco de realidad virtual. Sony. Sí, Sony, Proyecto Morfeo. Ya lo va a venir. Entonces, no sabemos cuál va a ser la tendencia. Porque podemos decir muchas cosas que a lo mejor a la gente no le termina de convencer y se abandonan. Va a depender mucho, Tony, creo yo, de qué tan cómodo sea el aparato. O sea, si es un aparato que sí sientes aquí el casco cuando te lo pones, que sea un poquito pesado. No creo que sea tan pesado, creo que sí están considerando ese punto. Pero que sí te digas, o sea, me lo tengo que poner y se siente y me lo tengo que amarrar o no sé. Yo creo que por ese lado puede ser que no pegue por eso mismo que estoy diciendo, ¿no? Y yo creo que la realidad virtual va a pegar realmente cuando no necesites de todo esto. O sea, no necesites de un casco enorme que ponerte en la cabeza. Si acaso unos lentes, ¿no? Pero así, chicos. Pero como bien lo dice Abraxas, entre más delgado, mejor. Entonces, yo siento que la realidad virtual sí se va a ver ahorita un poco afectada por esto. Espero que no. Espero que sí sea un éxito. O que sea el inicio, por lo menos. Pero sí, yo lo veo más a futuro, esto de la realidad virtual. Así es, exactamente. Qué interesante tema. Señores y señores, ya nos vamos. Se confirmó que 6-6 a Golds, los santos de oro. Así es. Va a estar en Latinoamérica. Así es, ya hay página de internet. Lo vamos a subir en la página de Facebook. Y la primera emisión va a ser el 11 de abril. Ok. Ya, en unos días. En unos días, directamente de una página de streaming que se llama Daituki. Ahí se pueden registrar. Con sus títulos, ¿no? Sí, con sus títulos en español. Posiblemente también lo veamos en Crunchyroll, ¿no? Que también tiene todas las series vía streaming. Ajá, no han confirmado todavía. Ahorita solo Daituki. Pero es muy probable, bro. Ah, claro que sí, ¿no? Y si no, los fansubes lo van a subir enseguida. Y es un episodio cada dos meses, ¿no? Y va a ser gratis. Te tienes que registrar, va a ser gratis. Va a ser gratis. Y no te van a pedir gran cosa. Y otra cosa, que va a haber un capítulo cada 15 días. Oye, está padre. Estuvimos haciendo el concurso de Fast and Furious. Y les pedimos la opinión rápidamente a todos. De qué es lo que querían escuchar en el Cyber Show. Y, por ejemplo, ¿qué nos dice Bruno Vihai? ¿Qué nos dice? Nos dice Bruno Vihai. Bueno, opciones de temas para hablar en el Cyber Show. Nos dice conspiraciones y teorías mundiales. Guau, guau. ¿Cuáles son las conspiraciones o teorías que más se han impactado al mundo? Y, pues, las que se han quedado sin resolver. Así es, exactamente. Está bien interesante ese rollo, ¿no? También uno que me gustó es el de Pulgocito de Pallares que dice. Estaría genial que aparte de emitir de temas especiales. Realizaran algunas dinámicas de convivencia con los Cyber Fans. Como elegir algún juego en especial. Y podría ser al gusto de los fans y del Cyber Team. Y realizaras duelo de juegos que se realizarán. Eso lo vamos a hacer, ¿eh? Ya yo creo que a partir de la siguiente vamos a hacer algo así. ¿Qué dice Gaby Durante, mi estimado Jordan? Gaby Durante nos dice, bueno, estaría bien si hablan sobre algunos fenómenos paranormales. Al igual de cosas de miedo o terror. Dice, sería como meter algo de opinión entre el cine, videojuegos, historias. Y en su caso, tal vez serían sobre las cosas de ahora a modernas. Modernas. Eso ya lo hemos hecho. Ya hemos tenido el Cyber Show especial de terror y todo ese tipo de cosas. El Killer Show. Y lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Claro que sí. Tiffany dice, ¿cómo será el futuro? Es lo que quiere saber ella. Es lo que estuvimos hablando hoy justamente. Así es. Tipo de la película Volver al Futuro. En donde hablan de cosas que pensábamos que eran muy lejanas y que ahora ya existen. Ya te cumplimos tu sueño, Tiffany. Ahí está. Ahí está. Y también hubo respuestas acerca de la dinámica que hizo el buen Tony. Acerca de Rápidos y Furiosos también, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Yo subí la fotografía del coche de Han y dijeron, si tuvieran la oportunidad de manejar este coche, ¿con quién irían? Ajá. Entonces aquí Leonardo Martín Gutiérrez nos dice, si tuviera la oportunidad de manejar uno de los carros, me llevaría a mi amada. Ah, caray. A su amada. Yurushika o Domiel, ¿por qué? Porque la amo, es mi compañera de aventuras. También me llevaría a mi hermano, a Cristian, David Gutiérrez, por algo que es mayor. Fan de Rápidos y Furiosos. Eso es todo. Yo armaría la vuelta a ver uno de esos coches, además de ser un loco de la velocidad. Wow, qué interesante. ¿Uno más? Claro que sí. Mira, Jess Estrada nos comenta que me gustaría llevar a toda mi familia, a mi novio, pero como nada más es para dos personas, me llevaría a mi novio. Adiós a la familia. ¿Por qué lo maneje? Porque yo no sé. Manejar jeje lo llevaría porque en estos seis años que llevamos de novios, hemos pasado de todo y me gustaría darle esa pequeña sorpresa. ¡Yay! Estás entrando al siguiente nivel. Level, level up. Esto es Cyber Show. Señoras y señores, controlando la transmisión. Nos vemos la próxima semana, sábado a las 11 am. Lo mejor de los videojuegos, el cine, los cómics, el anime. Gracias, Jordan. Muchas gracias, amigos. Nos estamos escuchando y viendo el próximo sábado. Recuerden nuestro canal de YouTube, Neogenesis Radio, con Z y Z, Neogenesis. Ahí suscríbanse porque ahí estamos subiendo todos los videopodcasts para que vean de todo lo que estamos hablando. Y pues bueno, ahí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Cyber Show ahora en video, mi estimado Tony. Claro que sí. Nos pueden ver en la página de YouTube de Neogenesis Radio. Y nada más quería comentarles que nos vemos hoy en la noche en la función estelar de Rápidos y Furiosos. Lo que quieran preguntarnos, díganos, acércanos, no tengan miedo. Lo que quieran saber de nosotros, conózcanos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar para que nos pregunten, para que se tomen la foto, el bonito recuerdo, el bonito regalo, mi estimado Robot. Muchas gracias. Estoy con muchas noticias. Nos vemos ahí en el cine. Yo estoy desesperado por verla. La verdad es que me ha aguantado desde el jueves que la estrenaron para estar con todos ustedes y ver la cara de sorpresa de qué es lo que va a pasar. Yo espero al transportador. Agarrarse a golpes con fin, dicen. You're about to, Robot. Los dos pelones, agarrarse y si está por ahí la roca, pues qué mejor. Oye, los dos pelones contra Statman. Yo lo voy a Statman. Eso es todo. Eso es todo. No quiero ver más. Eso es todo. Todo, sí. Señoras y señores, controlen su mente. Yo soy Abraxas, porque si no la controlan, alguien más podría controlarla por ustedes. Nos vemos en la función de Rápidos y Furiosos 845 Cinemex Plaza Outlet. Cuidando los boletos. Adiós. Ya no queda nada.